Hola, venía porque quería preguntarte, mira, que Alba es mi infancia en el colegio y quería que me ayudaras un poquito a ver cómo lo tengo que hacer a la hora de hablar con profesores. Yaiza llegó por primera vez a la consulta de amparo cuando su hija tenía meses. Desde entonces, todas sus dudas pasan por esta consulta de enfermería para pacientes celíacos. A raíz de una revisión, digamos por el cuerpecito que tenía ella, mucha barriga, así delgadita, menudita, y nada, pues le mandaron las pruebas, un análisis de sangre, dio positivo y nada, continuó a hacer una biosea. En esta consulta obtuvo toda la información necesaria para administrar el único tratamiento que existe para las personas intolerantes al gluten, una dieta estricta sin esta proteína. Cambiamos todo, pues eso, ya te fijamos en las etiquetas y todo, pero bien, la verdad es que muy bien. Amparo también sabe muy bien de qué habla. Yo tengo una niña celíaca desde hace 15 años, entonces llevo ya tiempo queriendo montar la consulta de celiaquía porque creo que es un reto para enfermería y perfectamente podemos aconsejar, enseñar y llegar a un momento que los celíacos no tengan problemas con el cambio de dieta que supone ser celíaco. Un reto personal que empezó a dar sus primeros pasos con la colaboración de la Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana, ACECOVA, de la que Amparo forma parte. Ella sabe bien que la formación e información al paciente se ha de adaptar a la edad y características de la persona. Me intento conocer a los padres, qué grado de conocimiento tienen de la celiaquía, en qué grado están de aceptar la enfermedad. Primero hablo con ellos, les explico lo de la dieta, les explico que tienen que pasar facetas para aceptarlo, que no se acepta de hoy para hoy porque es una, erradicar la alimentación normal y otra alimentación con limitaciones por la sociedad, porque un celíaco tiene problemas para cuando sale fuera de casa, en casa no. Y cuando eso lo he conseguido de los padres, pues a lo mejor tengo que tener una o dos sesiones con ellos para ver que lo tienen claro. Como al niño no le puedes hablar con él, pues son los padres un poquito los que le van introduciendo a la dieta que tienen que seguir. Si la intolerancia se diagnostica a los pocos meses, el niño no tendrá problemas con la dieta, puesto que habrá crecido con ella. El problema se genera en el diagnóstico a edades más avanzadas. Que te digan, tienes que cambiar automáticamente un montón de alimentos, pues es duro. Por suerte, cada vez son más los productos elaborados sin gluten y los comercios y restaurantes con alimentos sin esta proteína. ¿Quieres llevarte el paquitino? ¿Lo has probado? Pero en esta consulta Amparo hace hincapié en los alimentos prohibidos o los que generan dudas. Lo que tenemos que tender es a dar la información veraz, eficaz, pero que ellos lleguen al momento que ellos mismos sepan qué es lo que tienen que comer y no tienen que comer. Porque claro, no podemos ir las madres, y hablo por experiencia, detrás de tu hija todo el día, porque le produces una dependencia que en el futuro va a ser un problema. Entonces hay que enseñarlos a que ellos mismos se tienen que autocuidar. Pero además de acudir de forma presencial, la consulta está también abierta por teléfono.